Bueno, míster, pues una valoración de un partido marcado por diferentes circunstancias. En la primera parte la expulsión de Sarriegui y luego las ocasiones muy claras que ha tenido la sociedad en la segunda. El último remate de Diego Esteban que se ha ido al palo. ¿Qué valoración haces del desempeño de tus jugadores? Bueno, yo creo que tenemos que estar contentos. Venimos del parán navideño, de otro confinamiento, de un último partido en el que nos quedamos con una sensación agridulce. Yo creo que hay que estar contentos. Es verdad que el equipo ha ido de menos a más. Hemos empezado con ese gol en contra. Pero bueno, a partir de la expulsión de Sarriegui, bueno, creo que hemos cogido el balón y a partir de ahí hemos generado muchas llegadas. La pena es que no hemos podido marcar ese segundo gol que creo que hemos merecido. Bueno, a pesar de esas oportunidades, bueno, nos quedamos con la actitud y es lo importante para seguir sumando. Estamos muy contentos y bueno, este empate o este punto va sobre todo para la afición. Porque bueno, yo ya te digo que venimos de no hacer un buen partido y queremos siempre jugar bien y sumar para que nuestra gente esté contenta. ¿Hay una sensación de dos puntos perdidos hoy? Bueno, al final del partido sí, sí, porque hemos tenido las ocasiones más claras. Pero bueno, no hay que olvidar que el Tudelano es un equipo hecho para estar en la zona alta de la clasificación. Hemos competido de tú a tú y yo creo que tenemos que salir reforzados de aquí. Y a partir de ahí, bueno, es verdad que es muy importante sumar de tres en tres. Es lo que intentamos siempre. Y ojalá pueda ser el domingo con el Aro. Seguiremos ahí arriba. Tenemos ahora dos partidos, si no me equivoco, en casa. Seguidos, el último, como bien comentas, de la primera vuelta frente al Aro. Y luego el inicio de la segunda. ¿Qué esperas del equipo en estos encuentros? En el Mundial 82, que se está convirtiendo en un feudo para la sociedad. Sí, bueno, a priori lo que sabemos nosotros y lo que saben nuestros rivales es que para meternos manos van a tener que hacer muchísimo. Sobre todo en nuestro campo y a partir de ahí, con la mentalidad que tenemos y la ayuda de la afición, bueno, va a ser difícil que los equipos nos quiten puntos. Y estamos preparados para la batalla que viene, que es preciosa y seguro que lo haremos muy bien entre todos. Una última cuestión, míster. Rubén Belima se ha incorporado ya a los entrenamientos. Mañana se inscribe. Podría ser, si lo consideras oportuno de la partida. ¿Qué sensaciones te deja el jugador? ¿Qué puede aportar a la sociedad deportiva logroñesa? Bueno, es un jugador que conocemos y seguro que sus características nos vendrán bien. Un jugador ofensivo, rápido, habilidoso, zurdo. Bueno, que nos va a dar muchas cosas en el aspecto ofensivo y a partir de ahí estamos muy contentos de que esté con nosotros. Y ojalá, bueno, pues sus objetivos coincidan con los nuestros y a partir de ahí, bueno, todo salga bien. ¡Gracias!